¿Sientes el abdomen inflamado? ¿Deseas eliminar grasa de manera rápida y eficaz? Te vas a preparar este maravilloso batido que te ayudará a aplanar tu vientre muy rápido. Para esta receta necesitaremos una piña. A esta le vamos a retirar su cáscara. Dime desde dónde me ves para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para Olga González que nos ve desde Cuba y para Cristina Batista que nos ve desde República Dominicana. Gracias por ver mis videos. Luego tomaremos solo la mitad de la piña y esta la vamos a cortar en trozos pequeños. La piña es una fruta ideal para dietas de adelgazamiento, ya que contiene muy pocas calorías. Es rica en vitamina C, antioxidante y enzimas que aportan energía. El próximo ingrediente que usaremos es una rama de apio. Esta nos ayuda a adelgazar gracias a su alto contenido en fibra. La fibra nos aporta una sensación de saciedad y estimula el tracto intestinal. El próximo ingrediente que usaremos es la mitad de un pepino. El pepino está constituido en su gran mayoría por agua, lo cual lo convierte en un excelente diurético que favorece el filtrado renal, al igual que sus semillas. Además, contiene vitamina C. Y por último vamos a utilizar el jugo de dos limones. El limón es una fruta muy rica en vitamina C, calcio, magnesio, fibra, fósforo y potasio. Es un potente diurético y depurativo que nos ayuda a quemar la grasa de la barriga. Además, ayuda a realizar mejor la digestión y te aportará energía. Ahora en una licuadora vamos a agregar todos los ingredientes al junto de un vaso de agua. Y vamos a procesar hasta que todos los ingredientes estén bien triturados. Si combinamos las propiedades del apio con las propiedades de la piña, podemos obtener una bebida saludable y ligera que nos sirve como aliado para expulsar los líquidos retenidos, desinflamar el vientre y bajar de peso. Cuando ya esté bien licuado, lo que haremos es agregarlo en un vaso y ya nuestro licuado estará más que listo. Este batido lo puedes consumir de inmediato. Si gustas, le puedes agregar un poco de hielo. Este lo vas a tomar todos los días en ayunas, pero si prefieres, lo puedes tomar en las noches antes de cenar. Me gustaría que me digas si has usado este batido y cuál ha sido tu experiencia. Si quieres, califica este batido del 1 al 10 para así yo saber qué tanto te ha gustado. Recuerda decirme desde dónde me ves para saludarte en el próximo video. Muchas gracias a todas las personas que ven y comparten mis videos. Soy Claudia de León. Nos vemos en un próximo. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos.